Si te perdieras, te llevarías los colores de mi vida Me dejarías sin claridad, sin resplandores, sin poemas Me moriría de dolor si te perdieras Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Están errados en mi alma y en mis noches Pura escalecha y el silencio por respuesta si te nombro Y entre mis ojos no veré tus ojos Solo vacío y soledad si te perdieras Si te perdieras Me moriría de dolor si te perdieras Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Están errados en mi alma y en mis noches Pura escalecha y el silencio por respuesta si te nombro Y entre mis ojos no veré tus ojos Solo vacío y soledad si te perdieras